El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha detallado las propuestas de resolución que el PSOE llevará al debate del Estado del Municipio, que se celebra los días 2 y 3 de julio en el consistorio. En total, 25 medidas que, tal y como ha afirmado Antonio Martínez, tocan prácticamente todas las áreas de gestión local. En Economía pedimos, lógicamente, que la alcaldesa cumpla su palabra de destinar 2 millones de euros al Plan de Empleo en el año 2014, que, como saben, se ha visto disminuido en 750.000 euros por una imprevisión presupuestaria, ya que han tenido que destinar esa cantidad al Dipualba Empleo. Entonces, hay mecanismos para que este año se proceda, se produzca esa modificación presupuestaria y se puedan dedicar esos 2 millones de euros comprometidos. En Urbanismo son dos las propuestas, una relativa a la ordenancia de la inspección técnica de la edificación, que no está viviendo sus mejores momentos, nació mal y continúa fatal. Y, en cuanto al Plan General, como saben, el equipo de Gobierno paralizó la revisión del plan. Lo único a los que se ha dedicado estos años ha sido a caducar sectores, sectores que no han vuelto a ser desarrollados por nadie urbanísticamente y que, como no se modifiquen, como no se ajusten a la realidad de la economía albaceteña y del sector de la construcción, difícilmente van a poder verse urbanizados en algún momento. En empleo, lógicamente, lo que solicitamos es un plan de empleo para el año 2015 que cuente con la participación de quien tiene la competencia, que es de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En materia de deporte, solicitarán el abandono de la tramitación administrativa, ahora en vigor, para la construcción de un macrocentro deportivo de iniciativa privada en un solar de propiedad municipal en el Paseo de la Cuba. En el área de solidaridad y cooperación internacional, piden dotación suficiente para poner en marcha hermanamientos solidarios, que parte del edificio del Seminario Diocesano pueda ser ocupado por inmigrantes que no tienen cabida en otros recursos municipales, así como la puesta en marcha del primer plan de convivencia intercultural, del que Martínez ha dicho que fue aprobado hace un año, pero no hay noticia alguna. En el ámbito del transporte urbano, los socialistas municipales pedirán mejoras de acceso a diversos colectivos que palien el millón de usuarios que el servicio, ha recordado Martínez, ha perdido en el último año. En educación son dos las propuestas que se llevan a resolución. Una, que el ayuntamiento le diga a la Junta que ya está bien, que es necesario construir un colegio público en el entorno de la Facultad de Medicina, en concreto en los solares que el ayuntamiento cedió en los sectores 11 y 12, ya están en disposición de la Junta. El ayuntamiento aprobó una propuesta, una moción a instancias de este grupo municipal hace ya un par de años, y todavía no hay fecha alguna para construir ningún colegio en los sectores 11 y 12, que, como saben, son sectores de nueva instalación, va habiendo ya, o de nueva construcción, va habiendo ya muchos niños en edad escolar y que, al no haber un colegio próximo a su domicilio, porque el solar está, pero no está el edificio construido, tienen que desplazarlos a otros puntos de la ciudad. En Cultura, la propuesta es una en la que le llevamos proponiendo al equipo de Gobierno que ahorre cuatro millones de euros en la Diputación Provincial y que, por lo menos, estudie la posibilidad de ubicar el Museo de Arte Realista, bien en el antiguo edificio de la Comisaría de Policía en el Paseo Simón Abril o en los depósitos del agua de la Fiesta del Árbol, en los depósitos planos, que hay espacio bastante más que suficiente. Y ese sí que no tendría coste alguno, porque está adecuado, sería lo que sería el coste de la instalación museística. El resto, el edificio, está por estrenar. En Acción Social, también son tres las propuestas que hacemos. Una reivindicando que aquellos mayores que han quedado fuera del programa de ayuda a domicilio, por no ser dependientes, se les pueda dar alguna ayuda a través del Fondo de Acción Social, para que puedan disfrutar de este servicio y que se pongan en marcha dos programas que han desaparecido, el programa PECAS y las ludotecas. En el área de mujer solicitarán la reapertura del Centro de la Mujer de la Comarca del Monte Ibérico. En Juventud, que se retome el estudio de la posibilidad de instalar un albergue juvenil en Albacete. En Participación, que entre en funcionamiento el reglamento de los distritos, aprobado en julio de 2011. En promoción económica, que se pongan en marcha el plan de desarrollo de productos turísticos y el de comercio, y que se reactive la implantación en la ciudad del centro logístico. En el área de medio ambiente son tres las propuestas que presentamos. Una en relación con el cierre del vertedero de Llin y la traslado al vertedero de Albacete, que se hagan las condiciones que se está negociando actualmente en el propio consorcio de medio ambiente, solicitando que se recupere la agenda local 21 y que el Ayuntamiento de Albacete apoye y forme parte del observatorio del JUCAR, que fue en lo que se convirtió la mesa del JUCAR cuando se creó con motivo de la revisión del plan ideológico. En el área interior y personal son tres las propuestas. Una, incidir una vez más en que se modifique el artículo 26 del convenio colectivo acuerdo marco, que se negocie la modificación, para que el Ayuntamiento de Albacete se comprometa a que en comisión de servicio o en libre designación, no hablamos de concurso, se impida o se limite el acceso a aquellos funcionarios o funcionarias que estén imputados por algún delito que esté íntimamente relacionado con los trabajos a desarrollar en el puesto para el que se propone. Es voluntad, en este caso, del concejal o de la alcaldesa o de la concejala, proponer a la persona. No estamos hablando de concursos, sino en las fases de libre designación, que es voluntad del concejal o la concejala, y en comisión de servicio, que es tres cuartos de lo mismo. Si hay que, por higiene política, estas medidas deben de afectar también a los responsables políticos, pues a los funcionarios que, en este caso, ocuparían, además, puestos importantes, como son jefaturas de servicio, pues entendemos que debe ser tres cuartos de lo mismo. Y luego, dos cosas que se llevan haciendo a nuestro modo de ver mal. Una, que el equipo de Gobierno habla mucho de participación ciudadana, pero le quita la palabra a los ciudadanos en los plenos, y habla también mucho de transparencia, pero la transparencia brilla por su ausencia. Hace ya más de dos años que aprobamos una modificación del reglamento para que podamos presentar todos los concejales y concejalas y la alcaldesa la declaración anual de bienes y actividades, y no hay manera, a pesar de haberlo aprobado una moción, no hay manera de que se produzca esa modificación del reglamento, y no hay manera de que el equipo de Gobierno presente sus declaraciones de bienes y actividades anuales. Y, por último, lo que consideramos que no está bien tratado en el reglamento. No puede tener a efectos de incompatibilidad la misma compatibilidad o el mismo derecho aquel concejal o concejala que tiene una dedicación exclusiva al 50% de quien la tiene al 80% o al 90%. Se pudiera dar el caso que pudiera compatibilizar su puesto de trabajo o sus actividades lucrativas de carácter privado con la dedicación al Ayuntamiento de Albacete, porque tuviese una dedicación a este último al Ayuntamiento del 99%. Y no tendría eso mucha lógica. No puede tener el mismo tratamiento de efectos de compatibilidad quien la tenga al 50% que quien la tenga en una cifra superior al 50%. Ahora hay un concejal, señor Serrayé, que la tiene al 80% y tendría derecho a pedir la compatibilidad, pero si la solicitase, como se ha empeñado en no solicitarla, al igual que en no presentar las declaraciones de bienes y actividades, a pesar de tenerlo aprobado y obligado por el reglamento, pues vamos a ver si el equipo de Gobierno es sensible a estas peticiones. Y en el transcurso de la votación de las resoluciones del día 3 nos llevamos a alguna sorpresa y alguna de estas solicitudes o de estas propuestas de resolución que pensamos sensatamente que son buenas para la ciudad y para la ciudadanía de Albacete pudieran ver la luz. A falta de pocos días para la celebración de ese debate, Martínez ha manifestado tener la sensación de que la postura que en él se vaya a escuchar por parte de la alcaldesa y su equipo de Gobierno sea la de que Carmen Bayoz vive en la misma calle que la vicepresidenta Saez de Santa María, en la que solo se respira alegría y buen ambiente.